Haciendo Patagonia, de lunes a viernes de 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. Presenta la información, Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. 10 de la mañana, 48 minutos, en toda la República Argentina, 20 grados 8 décimas, la temperatura actual, 67% de la humedad, próximo fin de semana, próximo domingo, hay elecciones en la UCR en Viedma, precisamente. Y nosotros vamos a charlar ahora con Santiago Ibarrolaza. Santiago, buen día, Mario Mucerero te saluda. ¿Cómo te va? Mario, un gusto para vos y para toda la audiencia. Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Trabajando mucho? Bien, todo bien. En el marco de la campaña, visitando afiliados, visitando los comités de Canal Valle, pero con mucha alegría y mucho compromiso. Contame un poco, bueno, porque ha sido muy atípico, ¿no, Santiago, esta campaña? En realidad creo que se ha vuelto a la vieja usanza esto de poder estar, obviamente, en el proceso que se puede, de poder estar, de poder charlar con los afiliados. Me parece que fue un momento de un mano a mano con ellos, ¿no? Bueno, un poco la tarea de los dirigentes de un partido político es no perder ese vínculo directo con los afiliados, ¿no? El partido que representan. Me parece que esto es alguna de las cosas que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo y es una de las tantas razones que explican por qué el radicalismo ha dejado de ser ese partido preponderante, importante que fuimos, es porque perdió esa empatía entre el afiliado y el dirigente. Bueno, entre las tantas cosas que nos hemos planteado en el marco de esta campaña es poder mirarnos a los ojos, poder conversar, contarles de qué se trata nuestro proyecto político, que somos un cambio generacional, de hombres y mujeres que soñamos un partido nuevo, que soñamos un radicalismo protagonista, que sea un partido necesario para dar las discusiones políticas que hay que ver en Río Negro, ¿no? Que son muchas y que no se dan. Así que es cierto que es una campaña típica, la estamos haciendo en el marco de una pandemia, pero la vamos haciendo con mucho convencimiento, con una idea muy fuerte de que un mejor radicalismo y el radicalismo más protagonista es necesario. ¿Qué? Vos sabés que mientras charlo con vos y trataba de buscar recursos para poder charlar y hacer esta nota, pensaba en los 28 años de gobierno radical en la provincia de Río Negro y cuántos protagonistas han pasado, cuánta vida ha tenido el comité, no solamente en Viedma, sino en todas las seccionales del comité en Río Negro y lo que ha significado, ¿no?, el radicalismo para Río Negro y hoy reconstrucción total después de todo eso. Bueno, más allá de muchas cosas que se han dicho cuando nos fuimos en el 2011 del gobierno, algunas que fueron ciertas y otras injustas, el radicalismo es el partido preponderante más importante en la vida política de la historia de Río Negro, ¿no? No tengo ninguna duda de eso. Somos el partido que hemos puesto en marcha esta provincia, donde hoy cualquier comisaría, cualquier hospital, cualquier escuela que va a estar dando vuelta tiene que corresponde a un diseño de provincia que el radicalismo pensó en su momento y que la llevamos adelante. Después, en el 2011, los rionegrinos decidieron que dejáramos al gobierno, es una decisión democrática y ahí es donde empezamos a defaccionar como partido y empezaron nuestras verdaderas dificultades. ¿Es un buen momento para patear el tablero y empezar a construir y armar base de vuelta con esta nueva generación? Yo creo que tenemos que recuperar confianza. Cuando me preguntan qué es lo que tenemos que hacer es recuperar confianza. Hoy el afiliado a los dirigentes radicales no nos cree, por eso no hemos desarrollado un proyecto político atractivo, porque eso electoralmente no somos atractivos, porque lo que ven los afiliados de sus dirigentes es un par de dirigentes que salen corriendo al calor del poder del gobierno de Juntos Somos Río Negro, acuerdan dar y acuerdan cuestiones chiquititas de la política, que no tienen nada que ver con las discusiones que hay que dar en serio y nos hemos convertido como partido en eso, en un partido chiquitito, encerrado, de tres o cuatro dirigentes que toman las decisiones por todos. Bueno, todo eso es lo que nosotros nos queremos, todo eso es lo que nosotros aspiramos a revertir, lo vamos a hacer con mucha convicción, somos un montón de candidatos generacionales en nuestra lista, estamos convencidos que hay que poner otra vez la escena de la política provincial del radicalismo y creemos que el afiliado de este mensaje lo ha entendido claramente y por eso estamos entusiasmados. La primera instancia va a ser este próximo domingo, donde hay elecciones, y después empezar a dar a conocer este proyecto para lo próximo, para lo que se viene, para que la gente, la sociedad, conozca. Nosotros debemos poner otra vez al radicalismo, como reciente decía, a dar la discusión y el debate de las cosas que pasan en Río Negro. En Río Negro pasan muchas cosas dolorosas, no hay discusión política de los dirigentes políticos, recién pensaba en la legislatura de Río Negro, ¿no? La legislatura de Río Negro no da las discusiones políticas que tiene que dar, parece más una escribanía que un recinto en el cual hay parlamento, en el que se parla, en el que se discute. Bueno, me parece que esto tiene que ver también un poco con el retiro de nuestro partido, mientras el radicalismo siga dormido y pasado archivo y no se ponga en el centro de la escena de dar las discusiones políticas, en Río Negro no va a haber discusión política. Bueno, lo que tenemos que hacer, los radicales, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que salir a plantear una agenda política de discusión y de debate, y a través de nuevos dirigentes y de nuevos hombres y mujeres de este partido volver a construir un proyecto político que les permita a los rionegrinos poder tornarnos como alternancia, poder creer que otro radicalismo es posible y generar un proyecto político sustentable para Río Negro. ¿Se habla de alianzas? ¿Ustedes puertas para adentro? ¿Hablan de las alianzas que ha hecho el radicalismo en el último tiempo? Algunas alianzas las hemos hecho bien, otras las hemos hecho mal. Tengamos en cuenta que el mundo de la política se genera a través de las alianzas, no hay que tenerle miedo a hacer las alianzas en tanto y en cuanto esas alianzas sean de cara a la sociedad, sean en el marco de los órganos partidarios, como lo dice la carta orgánica de nuestro partido, y aparte sin esconder un solo ápice de lo que se va a acordar con los otros partidos políticos. Yo me parece que en el marco de un contexto democrático las alianzas están fantásticas mientras los principios programáticos estén claros y mientras eso tenga que ver con responder a un proyecto político que tenga que ver con el partido. Bueno, algunas alianzas nos han ido bien, nosotros en la alianza de Cambiemos, el radicalismo ha crecido mucho a nivel nacional, pero es cierto que Río Negro no fue exitoso, no fue un proceso bueno, en el cual tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte, tenemos que repensar el rol del radicalismo, dentro de Cambiemos, y creo que a partir de ahí, si nosotros hacemos una autocrítica muy fuerte, podemos poner el radicalismo en ese sector protagónico que es el que yo quiero poner. Santiago, ¿qué te pasa o qué les pasa a los afiliados cuando ustedes vuelven, charlan con ellos? ¿Quieren que vuelvan a tener este enamoramiento por la UCR? ¿Cuál es la respuesta a lo que reciben? Los afiliados están enojados, ¿no? Vamos a hablar sin eufemismo, los afiliados en general están enojados con el partido, yo creo que en realidad el afiliado radical está enojado con la política, hoy la política argentina vive un proceso absolutamente doloroso, en donde no hay un proyecto nacional, en donde es difícil emparentarse del dolor que están pasando los argentinos con algún dirigente político, bueno, es un momento difícil para ser política, nosotros los radicales tuvimos que encarar este proceso interno en un momento distinto y difícil. Ahora bien, ¿qué nos piden los afiliados radicales? Nos piden, Santiago, no nos entreguen, nos entreguen, nosotros queremos ir a votar con el corazón, queremos defender al radicalismo, no queremos que el radicalismo sea el sello del goma de Juntos Somos Río Negro, no queremos que el radicalismo sea funcional a otro partido político, y en ese contexto no tengo ninguna duda de que nos van a ir a acompañar, porque nosotros representamos muy legítimamente ese sentir de muchos afiliados que quieren que el radicalismo vuelva a ser lo que fue y que dejó de serlo. Próximo domingo, 8 de la mañana, hasta la hora 18, la cita entonces, la lista es blanca, roja y negra, ¿no? Así es, blanca, roja y negra, en la lista que yo he ofrecido con Guillermina Daní, nuestra Presidenta del Comité de San Carlos Bariloche, y nada, le pido que vayan a votar con el corazón, que vayan pensando en nuestra historia, en la historia del radicalismo, y en todo lo que hemos hecho en la vida democrática de este país, y que en homenaje a esa historia hermosa que tiene la Unión Cívica Radical en la vida, no solamente de la Argentina, sino de los rionegrinos, confíen en nosotros que nosotros vamos a estar en la altura de las circunstancias y los vamos a representar con ese corazón radical que muchos tienen y que nosotros queremos defender. Santiago, te agradecemos por tu tiempo, un abrazo, ¿eh? Un fuerte abrazo para todos. Gracias, que sigas muy bien. Santiago Ibarrelás, entonces, candidato, ¿eh? Este domingo hay elecciones internas en la Unión Cívica Radical, y por supuesto, bueno, ahí estábamos charlando con el candidato de la lista blanca, roja y negra, que va a representar los intereses de los radicales, precisamente, rionegrinos. Bueno, indudablemente, el trabajo que están haciendo ahora de visitar a cada uno de ellos. 10 de la mañana, 56 minutos, en toda la República Argentina, avanzamos nosotros en este día, en este miércoles 8 de abril. Haciendo Patagonia, de lunes a viernes, de 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. Presentó la información, Arena, distribuidor oficial del Grupo Arco.